Con un significativo mensaje y ante la mirada de una masiva asistencia, el Polo Democrático ratificó su apoyo a la candidatura de Jonathan Vázquez a la alcaldía de Barranca Bermeja. Durante esta actividad, los representantes se invitaron al cambio democrático en Barranca Bermeja y Santander, el cual ocurre en las urnas y agenciando el derecho al voto. Mediante la firma de un acuerdo programático, el candidato a la alcaldía, Jonathan Vázquez, recibió el apoyo del Polo Democrático, buscando así lo mejor para Barranca Bermeja. Vamos a ordenar a Barranca Bermeja en torno al agua. Barranca Bermeja es una ciudad rica, millonaria en recursos hídricos. Más de 13 cuerpos de agua, el río Magdalena, el río Sogamoso. Barranca Bermeja tiene que ordenarse en torno al agua y aprovechar toda la riqueza que podemos tener del agua. Para los representantes del Polo Democrático es obligatorio en lo regional transitar al poder nacional. Por eso invitan a los ciudadanos a votar por personas que representan al pueblo. Barranca Bermeja este 29 de octubre votará por un nuevo capítulo de Dignidad con Jonathan Alcalde.